...estatal de Puebla el séptimo por año, la masacre, la ejecución de tres elementos policíacos de Camachalco, ¿le preocupa a usted esta situación? Es algo muy lamentable, yo creo que no es conveniente, no es prudente, no se lo merecen ni los deudos, ni las víctimas de especular, de hacer juicios anticipados, de dictar sentencias de un Estado de Derecho y que se dirima conforme a las atribuciones que le corresponden a la Fiscalía y no a otros intereses que pueden ser legítimos, pero que pueden violar el debido proceso, yo me apuesto, primero, a lamentarlo por alguien que se me ha dicho a los familiares, pero también me apuesto por que en plena autonomía la Fiscalía realice las investigaciones, finalice la carpeta de investigación y en su caso la turno es robusta, suelta al Poder Judicial para que un proceso justo, un proceso formal de ley, se dirima y se resuelva esto. ¿Hablar de este tema con el Presidente? No, no, es un tema, estoy pidiendo respeto, yo respeto a la Fiscalía del Estado de Puerto Rico. Gracias. Gracias.